Con militares más comprometidos con la seguridad e integridad de los ciudadanos, que ahora también son valorados con mejoras en infraestructura, educación y tecnología, cumplió el Ejército Mexicano 102 años de su fundación. Así lo expresó Pedro Felipe Gurrola Ramírez, comandante de la 12a región militar, al fungir como orador del mensaje que emitió el presidente Enrique Peña Nieto a los militares. Mejora las condiciones económicas del soldado a teniente, mayor infraestructura hospitalaria, así como remodelación y modernización de la existente, equipóndola con tecnología de vanguardia, con tratación de recursos humanos especializados para mejorar la atención médica. Acompañados por el gobernador Salvador Jara Guerrero y diversas autoridades federales, estatales y municipales, el también encargado del programa de seguridad del Estado destacó el respaldo que se otorga a los militares y a sus familias ante el servicio leal que le prestan a la nación. Fortalecimiento del programa integral de becas para hijos de militares en activo, beneficiando a más de 19.000 alumnos en el presente ciclo escolar con respecto a los 13.000 del ciclo 2012-2013. En este comunicado emitido desde la Presidencia de la República se destacó también el adiestramiento y equipamiento que se le ha otorgado a las Fuerzas Armadas durante los últimos meses. Se han adquirido aeronaves, vehículos, armamento, equipo y material para sustituir a aquellos que por su uso o antigüedad lo requerían, logrando con esto mayor seguridad para las tropas. Gurrola Ramírez destacó que son más de 1.500 actividades y servicios que realizan los entre 35.000 y 45.000 efectivos desplegados en toda la geografía nacional. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.